Música Cálculo integral, unidad didáctica 3, aplicaciones de las integrales. En esta unidad didáctica, usted aprenderá a resolver problemas de áreas de regiones planas y sólidos, en revolución a través de integrales y sus aplicaciones en el mundo físico, el cual comprende los siguientes criterios de desempeño. Calcular el área bajo una curva como una sumatoria. Calcular el área de la región entre curvas a través de integrales. Calcular integrales impropias. Calcular volúmenes de sólidos en revolución por el método de disco arandelas y casquetes cilíndricos. Aplicar integrales en la solución de fuerzas hidroestáticas, centros de masas y trabajos mecánicos. Reconocer la importancia de las aplicaciones de las integrales en la solución de situaciones problemas reales. Reconocer una sucesión y algunos tipos de series. Solucionar problemas reales aplicando los teoremas de convergencia y divergencia de las series. Al inicio de la unidad didáctica, se llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Confrontando mi Saber, la cual busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que va a realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas Calculando áreas e integrales impropias, calculando volúmenes y conociendo otras aplicaciones. En cada una de ellas, deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje de carácter formativas y sumativas. Al final de la unidad didáctica, también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada Reconociendo lo Aprendido, con el propósito de demostrar los aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. En un proceso de formación, es muy importante que el estudiante aplique todo lo que aprendió durante el proceso de formación. En esta unidad, tendrá la oportunidad de reconocer algunas aplicaciones y aprenderá a solucionar situaciones reales aplicando integrales. La competencia que usted alcanzará en esta unidad didáctica será Resolver problemas de áreas de regiones planas y sólidos en revolución a través de integrales y sus aplicaciones en el mundo físico. Y para ello, se abordarán temáticas tales como Calcular el área de la región bajo una curva y entre curvas Calcular integrales impropias Calcular volúmenes de sólidos de revolución Calcular fuerzas hidroestáticas en fluidos en reposo Calcular el centro de masa de una región plana Y calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza variable Todos ellos aplicando las integrales y reconocerá algunas series. Para lograr la competencia, debe seguir las orientaciones dadas en las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación Y realizar las tareas interactivas de aprendizaje propuestas Usted estará participando en un foro donde el tutor orientará el proceso de formación Y usted podrá consultar permanentemente sus dudas Es importante que realice todas las tareas interactivas de aprendizaje propuestas Dado que los conocimientos y habilidades adquiridas en esta unidad Son las competencias más importantes y esenciales del módulo Alcaldía de Medellín Cuenta con vos ¡Gracias! ¡Gracias!